Muy buenas tardes, este miércoles la CES, la esfera de tecnología que convoca a los exponentes más importantes de la industria de Olvamos en Las Vegas. Nuestra periodista de pulso, Paula Núñez, se encuentra en Estados Unidos para entregarnos los detalles de los lanzamientos más atractivos. Como ya se lo contábamos ayer, los ex-speakers son los platos fuertes de CES. Usted se preguntará por qué. Es porque dan importantes anuncios que prometen revolucionar a la industria tech, tal como lo hizo Reed Hastings, presidente ejecutivo de Netflix, quien dijo que la compañía quiere llegar a todos los rincones del planeta en 2016 y atentos porque producirá más de 600 horas de contenido propio. Más de 170.000 amantes de la tecnología visitarán la feria que contará con más de 3.600 expositores de todo el mundo, en donde las compañías apuestan por encantar con nuevos lanzamientos en televisores, computadoras, celulares, avances en realidad virtual, automóviles autónomos, relojes inteligentes y mucho más. Este sábado termina la CES, pero tranquilos porque Pulso tendrá más detalles de esta feria a través de sus diferentes plataformas, de la versión en papel de la página web y de la aplicación para iPad. Y por supuesto, no se pierda nuestro próximo Pulso Tech desde Las Vegas, aquí en Pulso TV. ¡Gracias!